Solicita revisión de acciones judiciales contra la elección de congresistas del Pacto Histórico. El abogado José Manuel Abuchaybe le solicitó a la Corte Constitucional de Colombia que revise la acción de tutela interpuesta por él en contra de la sección quinta del Consejo de Estado, quien le habría otorgado la personería jurídica a la Colombia Humana de Gustavo Petro en medio de presuntas irregularidades. El asunto que se somete a conocimiento del juez de tutela tiene una evidente relevancia constitucional al enfocarse en cuestionar las decisiones de la sección quinta del Consejo de Estado, a través de las cuales declaró que el partido político Colombia Humana con personería jurídica, al momento de celebrar una coalición con otros partidos, no tenía votos contabilizables al realizar la inscripción de la coalición que se denominó Pacto Histórico. Se lee en el oficio de solicitud de revisión que contiene 644 páginas. Abuchaybe negó que se debe verificar si la Colombia Humana cumplía con el artículo 262 constitucional, a pesar que la Corte Constitucional destacó en la sentencia SU-316-21 el surgimiento de un caso de reconocimiento de personería que no dependen de las elecciones directas para Cámara y Senado, ya que las curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la ley estatutaria 1909 de 2018 son elecciones indirectas, las que se dan en la elección presidencial. Ante lo anterior, el abogado demandó a la elección de los representantes a la Cámara y senadores que resultaron elegidas por la coalición Pacto Histórico, teniendo fallos en contra por parte de la sección quinta del Consejo de Estado. Por esto último, el abogado presentó la acción de tutela en cada fallo para que la Corte Constitucional asumiera una posible revisión. Demandamos las elecciones de las Cámaras de Representantes correspondientes a los siguientes departamentos, así, Nariño, Valle, Bogotá, Cundinamarca, Huila, Cauca, Atlántico, Santander, Caldas, Tolima, Boyacá, Meta, Utumayo y Bolívar. Igualmente demandamos la elección de senadores de la República, resaltó el documento. Según Abuchaybe, para la sección quinta del Consejo de Estado no es clara la expresión de elecciones indirectas al Congreso, toda vez que para otorgarle la personería jurídica a la colombia humana, la Corte consideró contabilizar los votos en las presidenciales, como si fueran las del Congreso en una interpretación expansiva. El 108 superior considera que podrán obtener personería jurídica siempre que, en las elecciones de Cámara de Representantes o Senado, consigan una obtención no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional. Sin embargo, la Corte habría tenido en cuenta los votos obtenidos en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, algo no especificado en el artículo en mención. La tutela resulta ser el mecanismo judicial que puede subsanar el grave error que cometió la sección quinta, cuando ignoró la realidad de los puestos por la Corte Constitucional, hasta el extremo que en la misma sección se ha venido discutiendo posiciones y adoptando decisiones que confunden, agregó en el oficio Abuchaybe. Es decir, si la Corte se equivocó en su decisión colombia humana no podría ser partido por carácter de una personería jurídica, legal y constitucional. De esta manera, sin ser partido político, Colombia humana no podría crear la coalición Pacto Histórico. Así las cosas, ninguno de los elegidos en la Cámara de Representantes o el Senado podría haberse hecho elegir, por lo que los congresistas electos por la coalición de Gustavo Petro estarían en riesgo, incluso hasta la misma elección presidencial y vicepresidencial. Hemos radicado solicitudes de revisión de la Corte Constitucional sobre expedientes de elecciones de senadores del Pacto Histórico. Votación obtenida por Colombia humana superó el 15% en 2018 y no le permitía coalición, señaló Abuchaybe.